Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Sobundi y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es Memes Random y este es el número 172 así que pónganse cómodos, traigan su comidita, dejen el trabajo a un lado y vamos a comenzar pues los memes, con los memes, a ver que nos depara el día de hoy Profe, ¿me sube la nota? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo Yo hoy Me la subo cuando los cerdos vuelen Ya no voy a gastar mi dinero en estupideces, dijo el meme random Música Sombrito Pero creo que eso está bien porque a veces los celulares se calientan demasiado y por eso vas ahí con el sol en todo el ese y con el Google Maps Con el Google Nadie es perfecto, pero tú eres perfecto, por lo tanto eres nadie Nadie me quiere, por lo tanto tú me quieres Que profundo Oh, que vestido No tengo la menor idea No tengo la menor idea Para eso sí tiene cabeza ¿Qué pasa? Movo Mimi Chiste digital Eres mi ex ¿De qué estás hablando Alan? Sí ¿La que me hizo daño? Sí Es que uno ya no se puede confiar Esto es algo que nunca comprenderé Increíble la naturaleza ¿No? El divino restamento de la eterna majestad de la creación de Dios Me lleva la cachetada El mosquito viendo el manjar que se va a dar Cuando estés dormido Pues nada, miren, vean ¿Qué? ¿Cá? ¿Cá? A ver, ahora qué va O sea, quiero entender esa referencia A menos que ya sepas cómo eres Caballo en la espalda durante tres millas Ya que este había recibido una mordida de serpiente El caballo pudo ser salvado Uy, ese caballo peruín mismo Qué bestia Si alguna vez te sientes desgraciado Solo recuerda que este prisionero brasileño Estuvo cinco años construyendo un túnel Que desembocó en la sala de guardias Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Pobre Sí O sea, digo, no El tema no se acaso No digo nada Me refiero a que chuta Todo tu esfuerzo a la fregada Pero ya Ahí está Para que vean que se paga Las cosas se pagan Aquí no te vas hasta que pagues todo lo que debes El mosquito de calamardo tiene dedos ¿Por qué una esponja de mar Tiene esqueleto? Me pares ¿Por qué el traje de Bob Tiene esqueleto? ¿Por qué él sí está en traje Y el otro no? ¿Por qué el marquino de Thor? Quisieras Me he multado a mí mismo ¿Por? ¿Qué es cierto? ¿De qué me perdí? Espérenme ¿Es una broma punk? Así verán que ya tengo una multa Y ellos no me multearán Sí, claro Hay muchos cambios aquí Noticia Anciano juega contra una moto Llora Y es consolado por el motociclista Soy fan de este hombre Ah ¿Cómo que bye? No significa Ven Y establezcamos una relación duradera Basada en el amor Y el respeto Qué idiota Vaya Eso explica muchas cosas Cuando de niño tu mamá regalaba tus juguetes Hay gente que lo necesita A veces Los jóvenes son el futuro del país Yo había ponido mi exposición aquí Y no está Y la cara El filtro que le pongo Noticia Una mujer quiere divorciarse por exceso de amor Nunca me gritó Y me ayuda a limpiar la casa A ver, a ver ¿Qué? Solo dile que ya no lo quiere Tengo que le denme toda la noticia Está locaso Está locaso Está locaso Está locaso El esposo en tanto pidió al tribunal Que desestimara la petición de la mujer Afirmando que su único interés Es ser el marido perfecto ¿Qué quieren las mujeres? My heart Corazón para esos chujos que no saben inglés Chulo y mierda Cuando hoy hay un examen ¡Voy a darme toda gente! Te tengo de suerte Hoy ya me toca examen Y exposición Hoy casi el profe me cuelga Cuando me dan el examen Cuando miro el examen Noticias Redescubierto el ciervo ratón Que se creía extinto Desde hace 30 años Zurt Hijo de De perra Aún sigues con vida Cuando el colegio Le prestabas plata a tus compañeros Y les cobrabas el doble Le decías que era más interés Yo cuando prestaba por ahí Bueno, cuando te Y es que tenía Porque cuando tenía Casi nunca yo tenía plata Pero cuando Tenía la poca plata Ya, pero si me lo pagas Tal día Tal día me lo das No, es que Entonces me das con interés Bueno, está bien Me decía Hay que aprender A ser emprendedor ¿Ustedes alguna vez Se enamoraron De una profesora? Yo creo que Toda niña Se enamora De una profesora A veces es increíble Porque a veces Uno de niños Se enamora de personas Que si te convienen Y cuando eres adolescente Te enamoras de estúpidos De pendejos De animales Buena pregunta Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? De colegio De colegio Yo yendo feliz A comprar Hubiera cambiado Mejor de marido Me parece Ya saben chicos La preciación Cambien Si le hacen eso O cambien de mujer O de marido No pasa nada El perro persiguiendo El perro persiguiendo La piedad Es la edad del pie ¿Por qué no? A ver quién es el campeón De los brutos ¿Ya qué? ¿Cuánto tiene mi piedad? ¿Qué hable? Chavo Te presento el campeón Por lo que me han apoyado Gracias a mi mamá A mi papá A mi papá A todo el mundo Que me ha apoyado Es una emoción Muy grande O sea No me lo puedo entender Aquí Cuando te despiertas A orinar A medianoche Uy no Y en cambio Yo soy diferente Saben cuando yo escucho Un ruido Yo me quedo así Un año Esperando De dónde viene Esa ruida Viendo de arriba Cogiendo un palo Yo no puedo escapar No sé A mí me gusta La emoción La euforia La pasión Ayúdame Dios Cuando tienes un amigo Que se llama el Brian Y te invita a su casa Y tienes que pasar Por un callejón Para llegar Oye Luke Que la fuerza Te acompañe Cuando cambias De foto De perfil Y tu tía Comenta A mí Pensando Que era un niño Deforme Oye Eso es un insulto Para mí Minicomponente De negro De seis mil A sólo Cinco mil Nuevecientos Noventa y nueve Ya ves Vivi Esas sí son ofertas Sentamos Un centavo Pondré un peso En este bote De mayonesa Oye Sí ¿Qué? Uy 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 Cuando tu papá se saca el cinturón Para pegarte Hubiera sido bueno que me pegaran con esto Y no con caña y con todo Y con fierro Y se le caen los pantalones Y se le caen los pantalones Por eso no usaba Por eso no usaba A todos mis hijos los quiero igual Yo no tengo favoritos Así Así se sacan las mamas O en la elfa que te gusta Vive cerca de tu house Ahí le aplican la de pasar todos los días Para que se enamore Diga Mi panita Bot te dice que se muda a otro lugar No quiero perderte No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte Mi admiración a esas personas Que tienen una relación a distancia ¿De los niños? ¿De los niños? Me agarra esa forma de la boca que tiene Papá ¿Me prestas el coche? No No puedes manejar sin mi supervisión Hoy Perdón por no tener superpoderes como tú Oh, super Noticia Adolescente empieza a borrachera en Reino Unido Despierta en París Mamá siempre decía Que bacón La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Mijo, tan grande y todavía sigues viendo a Pepa la cerda? Madura Simpson te ves sin ti Pepa es chévere Mamá estoy hablando con mi novia por Skype Dile que salte en el lodo Que belleza es abajo Bueno chicos Hasta aquí la reunión de hoy Espero que les haya gustado mucho Si es así déjenlo en los comentarios Y déjenme también cuál fue su meme favorito Y no olviden seguirme en mi canal secundario de videojuegos Que ya he subido por ahí Little Nightmares Y también anteriormente pues Dios de la Guerra Así que denle like Suscríbanse Y compartan la reacción con sus amigos Nos vemos en el siguiente video Chao Besote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!